y qué pasa compañeros qué tal estáis por aquí estamos de vuelta en Need for Speed y bueno vamos a traer la ubicación del coche abandonado de esta semana vale lo recomendable es que vengáis a esta jornada de aquí vale está abajo a la derecha del mapa cerca del aeropuerto justo donde comenzamos el juego y bueno eso se debe a que es un coche especial es el Nissan 350z de creo que se llama rachel si no me equivoco es del Need for Speed underground 2 vale no se ve quizás muy bien pero bueno aquí ahora sí se ve bien aquí lo tenéis vale no pone underground 2 pero sí que es el mismo vale y nada lo he dicho espero que os guste que dejéis un buen me gusta y no os olvidéis de suscribiros al canal de blackcell youtube vale y de mundo mundo de mundo motorsport si queréis recibir más información sobre Need for Speed o quedadas y demás así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos un saludo adiós